Creo que esta es la gran oportunidad de poder vernos a nosotros mismos a través de las imágenes de Daniel. La calle es el cielo, tiene que ver justamente con esta mirada desde las calles de Lima de Daniel, que fue lo que encontramos cuando revisábamos el archivo. Entonces no podía haber una exposición de Daniel Pajuelos sin involucrar a la calle directamente y llevando también la calle a la galería. Es por ello que uno de nuestros principales intereses era también que la gente se apropie de las imágenes. Es por eso que la calle es el cielo, tiene la galería en la Casa O'Higgins, pero además tiene la calle como galería tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes como aquí en el Agustino. Es nuestra ciudad, es Lima, es la urbe. Y la idea es esta, de que la galería salga a las calles y que las calles entren a la galería. Los curadores somos Susana Pastor y yo. Es una muestra que hemos trabajado con mucho cariño desde hace mucho tiempo, desde el 2011, a partir de una invitación de los organizadores de la Bienal a la Universidad Católica, que ha sido una colaboradora histórica de los festivales Mirafoto y de estas actividades de fotografía. Entonces, en ese sentido, la universidad ha participado con la exposición de Daniel Pajuelo, que es uno de los archivos que tiene la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Nosotros tenemos la suerte, cuando digo nosotros me refiero a la Universidad Católica, tenemos la suerte de tener su archivo personal y el archivo también que realizó cuando trabajó en el proyecto Tafos. Ese archivo es fundamentalmente Lima Urbana y dentro de Lima Urbana es fundamentalmente la Lima de a pie y la Lima del Distrito del Agustino, el Distrito de la Victoria. Entonces, decidimos con Ángel hacer una curaduría que mostrara esta Lima que vio Daniel en las décadas 80 y 90. Esta sala yo diría que es una selección de imágenes mucho más tradicionales o pensando en ser más tradicionales o tratando de respetar más la selección que podría haber hecho el mismo Daniel. Y esta sala tiene que ver justamente con esa selección y esa mirada de su recorrido diario, de su caminar por el Agustino, de su caminar por el centro de Lima durante el día, de la empatía que tenía con la gente y cómo se acercaba a fotografiar. Otro de los aspectos que encontramos cuando revisamos el archivo de Daniel tenía que ver con la cantidad de imágenes relacionadas a la noche, a los conciertos y a una serie de personajes que aparecen solamente en las noches de Lima. Y revisando este material y haciendo quizá algún tipo de análisis comparativo con las declaraciones de las personas a las cuales entrevistábamos, nos dimos cuenta que Daniel no es que se hubiera planteado como tema el asunto de ir a fotografiar la noche, sino que era un fotógrafo al que le gustaba ya de por sí la noche y estar ahí con sus amigos y los conciertos y el rock y ciertas sensaciones de sordidez que pueden haber. Y en ese sentido, sacaba a veces la cámara y fotografiaba, pero no era que se hubiera planteado a sí mismo aparentemente este asunto de la noche como un tema especial. Y quisimos terminar esta noche de Daniel con un retrato de Daniel bailando en alguna fiesta. Es la sala para nosotros, la sala de retratos. Te voy a enseñar mi foto favorita. Y bueno, a mí me gusta esta, que a pesar de todos los defectos técnicos que pueda tener, es una imagen que tiene mucho gran, una imagen difícil. A mí personalmente me subyuga. Y ese personaje entregado al retrato, entregado a Daniel en un descanso sin tiempo, ¿no? Porque esos personajes están así siempre y sin embargo están así trabajando, sabe Dios, cuántas horas al día. Para hablar más de la dinámica de esta sala, como se trata de este recorrido, la idea era justamente tener un encuentro siempre con cada una de las imágenes y con cada uno de los personajes mientras uno camina a lo largo, ¿no? Y es justamente eso, involucrarte con ellos y estar a la distancia a la cual se acercaba Daniel de ellos en un tamaño muy similar también. Entonces, de eso se trataba. Y por eso quisimos colgar las fotografías y hacer que uno pueda estar entre la gente, mezclarse con la gente y hacer una cosa muy similar a la que hacía Daniel. Tenemos la sala que nosotros hemos llamado Aquisito Nomás. Y es justamente porque dentro de todos los proyectos personales que tenía Daniel, uno de los que casi siempre repetía en sus cuadernos de bitácora era el de ir a diversas fiestas patronales, ¿no? En sus cuadernos de bitácora de todos los años uno veía cronogramas de cuándo se celebraba tal y tal fiesta y como que era una pretensión que siempre había tenido, ¿no? El ir y recoger esas imágenes. Ahora bien, no pudo hacerlo en la dimensión que él quería seguramente, es decir, en el volumen que él hubiera querido, pero sí tenía escapadas a la Sierra de Lima o a Junín para capturar estas fotografías efectivamente de fiestas patronales y que forman parte también de su trabajo, ¿no? Y decidimos en la medida en que era también seguramente la siguiente etapa de sus proyectos personales el incorporar estas imágenes, ¿no? Por eso es que a las agregamos también. Daniel Pajuelo es básicamente un retratista, ¿no? En la calle y que lo que hace justamente es encontrarse con la gente y acercarse a una distancia que de acuerdo a la óptica que utiliza es muy cercana. Aquí hay una mirada que nosotros pensamos que es una mirada más personal, más visceral, y sobre todo esta sala que hemos llamado una mirada sin compasión, ¿no? Es una mirada para nosotros un poco más fría, un poco más dura y no por ello menos simpática que el resto de fotos, ¿no? Pero sí una mirada un poco distinta. Es el retrato de una ciudad, de una ciudad con todas las características que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Sus partes divertidas, sus partes duras, sus partes violentas. Y sí, y pensamos que también es parte, y por eso es que está acá, porque pensamos que también es un retrato de la ciudad, ¿no? Pensamos que es un espejo de nosotros mismos. Hay mucha gente que no se reconoce y creo que esta es la gran oportunidad de poder vernos a nosotros mismos a través de las imágenes de Daniel. Somos muchos fans, la cura vinculpada, y eso que se va a...